y ok aquí tenemos ya este todos los cables soldados se pueden ver se hizo un montón de cables pero lo importante aquí que yo quiero ver es por ejemplo el que a la hora de doblar los brazos no hay ningún problema con los brazos, con los cables me parece que no aquí le le soldé un un pequeño switch para encender las luces tal vez en el futuro le agregue un un switch para encender las luces directas del control lo que pasa es que ahorita no tengo el switch y de aquí a que lo ordenaba pues me iba a tardar tiempo entonces decidí ponerle un pequeño switch por mientras así que bueno déjenme empezar a a apretarlo bien a poner todas las partes ya como van y ahorita se van a ir mirando como va a ir quedando entonces ya vamos a montar la electrónica ya la electrónica no es ningún problema ya les enseñe como como este conectar la tarjetita ok entonces ahorita no está muy apretado porque simplemente era nada más este lo tenía para para asegurarme que todo estuviera bien que la ¡Gracias! Y ahora si vamos a montar la parte Le hice este pequeño agujero aquí Para que ustedes puedan meter los cables Que van a ir conectados a la tarjeta Este es el motor 1 Voy a marcarlos aquí Y voy a ponerle nombres aquí Pero aquí en el cablecito le voy a poner el... Este es el motor 2 Y este es el 3 Y el otro es el servo Este es el único donde batalla... Vamos a batallar un poquito Para poder este... Centrarlos, pero una vez que ya vaya este... Vayan apretando... Voy a ponerle un pedazo en el back por acá... Ok... Ahora... Vamos a poner este... Vamos a poner una ronda... Ok... Ok... Voy a poner un cablecito aquí... Ok... Ok... Y ahora... Vamos a ponerle el cablecito aquí... Vamos a ponerle un cablecito... Si... No, voy a ponerle... Aquí necesitamos poner este. Aquí necesitamos poner su parte strada. Acá es el único lado donde me parece que me quiere dar problema. Poner la palomita. Bueno, pues se lo hago así porque está pegando aquí. Pega nada más cuando está así que si lo sumo un poquito para abajo, me va a ayudar porque... Está muy cerca de los patines. Ok. Ahora hay que poner los otros dos tornillos. Son los que van a impedir que... Bueno, después podemos cortar un poquito los tornillos. Si nos quedan muy largos. Estos sí los voy a tener que cortar. Gracias. 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 Igual le pueden poner un poquito de... Hay un pegamento especial para las roscas, para que con las vibraciones no se aflojen, no se suelten. Yo no lo voy a poner, pero de todos modos siempre es buena idea de vez en cuando revisar todos los tornillos para asegurarnos que estén bien apretados. Ok. Entonces... Víganme. Víganme. Eso aquí está ya más o menos. Víganme. 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 Aseguradme que este esté bien derecho. y por aquí tengo esto ya están ajustados bien tampoco están apretados porque podemos dañar la madera ya con eso como no se mueve ahora tocaría el turno a estos y estos tampoco tienen que ir muy apretados porque estos simplemente es nada más para que para que no se venga el brazo para acá entonces tiene que ir muy ajustado asegurarse que los brazos estén bien entonces ya con la mano pues ya podemos apretar la la palomita bien prácticamente ahí está con estas palomitas a la hora de que queramos guardarlo simplemente le damos vuelta a la palomita y el brazo se afloja entonces ya podemos recorrerlo hacia atrás ok y sus patines aquí pusimos este un poco de velcro y hicimos unas ranuras pequeñas acá y agarramos velcro para formar una cinta para que abrace la batería este tornillo que está aquí tal vez si lo voy a cortar porque si quiero usar baterías más largas pues me va a estorbar entonces así puedo ponerlos hasta acá también en este tal vez lo corto voy a cortar este 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 de aquí este de acá posiblemente este y este excepto los los de la palomita y pues ya prácticamente vamos a a instalar este la tarjetita recuerda que les mencioné que aquí tiene una una flechita esta flechita tiene que ir apuntando la mitad de de los dos brazos en medio de los dos brazos ok aparte yo corto un poquito de es como un tipo de esponja y voy a pegar la la tarjeta de vuelo aquí para que le ayude con las vibraciones ok entonces déjenme poner esta aquí en medio aquí tenemos un poco de esto es la de add-to que le den regadita para que no nos que si dejamos mucho como bultos ahí y sobre esa vamos a poner la tarjeta despegarla antes de que se pegara ya bien seca esto ya no se despega ahora vamos a ponerle a la tarjeta por toda la orilla en medio y colocarla exactamente así y aquí y aquí vamos a poner el 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 recibidor si lo quedo bien fija al recibidor le voy a poner este no le voy a poner high glue le voy a poner un pedazo de double side tape pero ahora vamos a concentrarnos en conectar esto este es el motor 3 ok y aquí sería este motor 3 este es el motor 2 este es el motor 1 este es el cable del servo y se tiene que ir en el en el motor 4 hay ocasiones en los que ya cuando conectan este tienen que ser reverse aquí me sobró un pedazo de cable más o menos grande lo que lo que ya vamos a hacer después es este amarrarle aquí un un como se llama un seat type ok vamos a continuar estamos en pegar el recibidor y un poco un un Gracias por ver el video. Voy a cortarle aquí a este cachito. Voy a cortarle aquí. Voy a cortarle aquí a este cachito. 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 Y pues ya solamente nos faltaría ponerle las hélices. Y conectarlo. Vamos a ver a ver si todo salió bien. Por eso que venimos. Funciona. Ahí están las luces. Sí. Lo único es que la regué acá porque se me acabaron las luces verdes. Y después en las rojas acá. A ver si no me confundo lo rojo con la cola. La cola es este. Pero tiene más. Ok. Vamos a ver si el switch funcionó. Ahí está el switch. Y no hay ningún problema el switch. No hay ningún problema el switch. Pues aquí lo. Aquí quedó. O sea que. Total. No vamos a volar mucho de noche. Pero ahí en cualquier oportunidad. Pues me ordeno un. Un switch. Para conectarlo directo desde el control. A ver vamos a ver. Ahí está. Y todos los indicios. En el mismo tiempo. Un motor de cola. Como pueden ver. Este es el único que hace un poquitito de ruido. No mucho. Como que está un poquito forzado. Voy a tener que revisar ese. Hay que subirlo un poquitito más. Para quitarle. A presión. Porque a veces queda un poco ajustado. Y eso es lo que hace que. Que quede este. Bueno déjenme ponerle las hélices. Y lo voy a volar aquí. Tengo que este. También por lo regular. Hay que uno. En el control este. Pues hacerle algunos ajustes. ¿No? O sea. Que se yo. Un poquito de. Un low rate. Ponerle un poquito exponencial. Para que no esté tan sensible. O. Algo. Hacerle unos pequeños ajustes. Ahorita lo voy a tratar de volar aquí afuera. En el. En el. En el. La yarda acá atrás. En el. Basto. No está muy grande. Pero. Este. Después ya. Ya. Ya iré. Por ahí. A algún parque. A volarlo más. Pero ahorita. Se los voy a volar aquí afuera. Para. Este. Terminar el video. Les dije. Solo para. Recalcarles. Este. Asegúrense. Que tengan el. El. Manual correcto. De la tarjeta. Que están usando. Y. Aquí está todo. Aquí está toda la. La. Calibración. Como lo que tienes que. Que hacer. Aquí también. Este. Les marca. Por ejemplo. Este. Hacia dónde deben de mover los potenciómetros. Casi todos deben de estar en el 50%. Y. Ya basado en eso. Pues ya ustedes. Le van moviendo un poquito. Ya sea. Para frente. Para atrás. Para que ustedes puedan ir. Este. A. Ajustándolo. Hasta que. Se mantenga bien estable. Ok. Déjenme ir a volarlo. Y poner unas hélices. No sé qué hélices voy a poner. Pero ahorita. Este. A. Alguna le voy a poner nomás. Para hacerles el vuelo. Tendrón. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo capta. Este... Este...